Por su larga duración esta serie ha sido dividida en varias temporadas. Hoy presentamos El décimo y último capítulo de la segunda temporada de Un Hombre con Ansia de Libertad La Vida del Libertador Miguel Hidalgo y Costilla El hombre al que llamaron en su juventud El Zorro En medio de las hogueras los soldados insurgentes enterraban en fosas comunes ¡Ah! ¡Cientos! ¡Miles de cadáveres! Por lo menos tres mil insurgentes habían muerto Y más de quinientos soldados del rey A la distancia se podía contemplar gracias a los rayos de la luna y al cielo despejado La ciudad de México Distaba a unas cuantas leguas Los insurgentes ahora podían ser los dueños de la capital del virreinato Y así fue transcurriendo la noche Había sido una terrible batalla Sobre todo el monte de las cruces se podían ver Fuegos encendidos Se acercaba el día de los fieles difuntos Y el capitán general Allende se acercó a Miguel Hidalgo Ha sido un esfuerzo cuantioso señor cura Pero mire usted la ciudad Está en nuestras manos Cuando usted lo ordene Avanzaremos Pero mi opinión es que la tomemos de inmediato Ya que el ejército de Calleja y Flon Debe estar a cuatro o cinco jornadas de aquí Cuanto antes tomemos la ciudad y apresemos el virrey Esto se terminará Será una gran victoria Miguel Hidalgo se echó las manos hacia atrás Caminó con el capitán Allende hacia una hoguera Que además de iluminar la noche Quitaba el frío Me pedirá usted seguramente Allende Que los indios no entren a la ciudad de México Pero cómo podremos evitarlo Efectivamente señor cura A mí me gustaría que entrara a la ciudad de México Únicamente la gente de a caballo Y la tropa de soldados profesionales Así evitaríamos pillajes y saqueos Y la muerte de miles de inocentes Pero también opino que hay que entrar de inmediato Mañana mismo Cuanto antes señor cura Música 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 Esto es Encuentros con la historia Música Hoy presentamos Música El décimo y último capítulo De la segunda temporada de Música Un hombre con ansia de libertad Música La vida del libertador Música Miguel Hidalgo y Costilla Música Música Productor ejecutivo y productor general José Ramón Vega Música Música Ambientación Efectos físicos Efectos especiales Y operación técnica Jorge Alonso Música También en la operación técnica César Arturo Becerril Música Investigación histórica Investigación musical Y musicalización Y musicalización Felipe Saldívar Música Agradecemos el apoyo y colaboración en la selección de los temas musicales de licenciado Jaime Almeida Música Música Y todos bajo la dirección de tu amigo El doctor Pepe Cruz Responsable de la creación y de la redacción del libro histórico Música Música Esta es una presentación de Radio Centro 1030 calidad en tu vida Y también de Grupo Radio Centro Música Música El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos Música 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 En la Ciudad de México Todo era desolación y miedo Música 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 Las tropas del rey entraban en la ciudad heridas y maltrechas Música Música Con más de 100 heridos de gravedad Música Música Los realistas por estrategia hicieron correr la versión de que habían ganado en el combate Música Música Pero todo mundo sabía que no era verdad Música 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 Y en las alturas, en el monte de las cruces, el padre Hidalgo e Ignacio Allende Comisionaron a dos de las mejores personas del ejército y de más confianza Para llevar una carta en la que pedían al virrey Venegas rindiera a la Ciudad de México Música Música A bordo de un carromato Iban los enviados Iban los enviados Música Eran Jiménez Y Abasolo Y Abasolo Ambos mariscales de campo del ejército insurgente Música Custodiados por una docena de soldados Música Bajaron por el viejo camino real Música Por la ruta de madereros Música Que hoy se llama Avenida Constituyentes Música Y llegaron hasta la primera garita de Chapultepec Música Música Muy cerca de lo que hoy es la Casa de los Pinos Música 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 Se encontraron una gran barricada llena de soldados realistas Música Los soldados realistas apuntaron sus armas a matar Música Al mando del contingente Música 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 Al acercarse a los realistas les dijo Música Música No disparen Música Venimos en son de paz Música Música Y uno de los soldados del equipo alzó la bandera blanca Música Música Venimos en nombre del generalísimo Miguel Hidalgo Música Música Y queremos hablar con el virrey Penegas Música 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 Traemos una carta para él Música 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 Los realistas dijeron Música 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 Alto, alto, párense ahí Música O disparamos Música Música Es urgente que esta carta llegue al virrey Penegas Música Música La envía el generalísimo Música Don Miguel Hidalgo y Costilla Música En forma socarrona el oficial al mando respondió Música Música Jajajaja Generalísimo Le llama así al cabecilla de los piratas Música El padrecito ese Que anda rabioso Música 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 Pues tengo órdenes de no dejar pasar a nadie Música Música Está bien, aquí esperaremos Música Pero por favor, le ruego Música Haga llegar la carta al virrey Música 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 Inmediatamente, un oficial de alto grado partió a galope rumbo al Palacio Real. Antes de media hora, el documento ya estaba en las manos del Virrey. Se encontraba con su Estado Mayor, con el propio Torcuatro Trujillo, Agustín de Iturbide y otros oficiales más. Con desconfianza y sin prisa, abrió el sobre. Personalmente leyó su contenido. Y después exclamó... ¡Rendirnos! ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Qué clase de burla es esta? Además, el ejército del rey de Flón y Calleja debe estar por llegar. El oficial permaneció cerca del Virrey, hasta que se atrevió a interrumpirle diciéndole... ¿Qué respuesta debo dar a los emisarios de los rebeldes? ¡Mi silencio, Capitán! ¡Lleve usted... ¡Mi silencio! Al regresar, aquel Capitán Realista simplemente dijo a Jiménez y a Abasol... ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Se pueden ir! ¡El Virrey les perdona la vida! ¡Pero váyanse ya! ¡No podemos irnos sin una respuesta! ¡Ah, sí! ¡Pues no hay respuesta! ¡Ah, sí! ¡Pues no hay respuesta! ¡Ah, sí! ¡La respuesta del señor Virrey... ¡Es el silencio! ¡Y váyanse ya! ¡O dispararemos! Nuevamente, el carromato ascendió por la montaña... ¡Iban por el camino real! Abasolo y Jiménez pensaban... ...que de inmediato se rendiría a la plaza... ...pues bien sabían que no había más que mil hombres para defenderla... ...y ellos contaban con ochenta mil... ...o más si querían... ...como a las tres de la tarde llegaron con Hidalgo... ...fue el propio Jiménez... ...el que dijo a Allende y al generalísimo... ¡No hay respuesta! ¡La respuesta es el silencio! Allende de inmediato... ...afirmó... ¡Pues vamos por ellos! ¿Quiere usted que dé la orden, señor cura? ¡De ninguna manera, capitán Allende! ¡De ninguna manera, capitán Allende! ¡Señor Ignacio López Rayón! ¡Convoque a todos los oficiales de alta jerarquía... ...a un consejo de guerra! ... Y en el centro de la Ciudad de México, en forma de conspiraciones, se reunían los Guadalupe. Como Doña Leona Vicario y Andrés Quintana Roo. Andrés Quintana Roo decía a una docena de partidarios. No entiendo por qué no llegan las fuerzas del Padre Hidalgo. Debieron haber entrado hoy en la ciudad. Ya mandamos el informe. No hay más de mil soldados para defenderla. Y Doña Leona Vicario agregó. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no vienen ya? Este es el momento adecuado. Andrés Quintana Roo repuso. Tal vez deberíamos enviar en este momento mensajeros que advirtieron al Padre Hidalgo y a los soldados de la insurgencia que la ciudad está en defensa. Tal vez les hacen creer que han llegado tropas frescas de Veracruz, o de Puebla, o de Oaxaca. Ellos deben saber que no es así. La ciudad está en defensa. Este es el momento para que entre. Y además hemos organizado guerrillas para atacar a los soldados del rey y dificultar la defensa de la ciudad. Es necesario que el Padre Hidalgo se entere de inmediato. Como pudieron, los Guadalupe se organizaron para mandar emisarios. Mientras tanto, estaba a punto de comenzar el Consejo de Guerra. Pero muy lejos de ahí, en la ciudad de Querétaro. En el convento que había servido de cárcel a Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Un carruaje se detenía. En él venía el señor corregidor. Don Miguel Domínguez. Que había sido restablecido en el cargo. Y se le había otorgado toda confianza. Se habían disipado las dudas respecto a su lealtad. Él había asegurado que era leal al rey. Y que su esposa se había metido en lío sin su consentimiento. Por esa razón, Doña Josefa fue liberada. Las monjas amablemente acompañaron a la corregidora de Querétaro hasta el gran carruaje. Gracias a Dios, Josefa, que estás libre. Gracias a Dios. Y el carruaje inició su recorrido. Me costó mucho trabajo, liberante, Josefa. Ni siquiera te imaginas todo lo que tuve que hacer. Los niños, nuestros hijos, nuestros diez hijos, estaban tan inquietos, tan adoloridos por tu ausencia. Doña Josefa se asomó por la ventana. Y preguntó a su marido. ¿Es verdad que las tropas de Flon y de Calleja ya van rumbo a México? Sí, mujer, ya se fueron. Van a la estancia y a Arroyo Zarco y después a Aculco. Dime, ¿crees que lleguen antes que el cura Hidalgo tome la Ciudad de México? No lo creo, Josefa. Las tropas del rey son miles. Son entre seis y siete mil hombres. Con excelente disciplina y cañones. Hidalgo y Allende andarán corriendo por el monte. Pero, ¿cómo te expresas así de nuestros amigos, Miguel? ¿Cómo te expresas así? Pareciera que hubieras abandonado nuestra causa. Pareciera que fueras un traído. Sí, lo fui, Josefa. Tú me volviste loco. En eso de traicionar al rey. Ahora las cosas han vuelto al orden. Yo he jurado mi lealtad al rey de España. He abandonado la causa de los insurgentes. Y tú, al ser la corregidora, también. Y más vale que lo tengas claro, Josefa. No sé cómo me dejé arrastrar. Pero, Miguel, ¿qué estás diciendo? Te desconozco, Miguel. Mira, Josefa, ya no te vayas a meter en problemas. Es solo por el hijo que esperas, al estar encinta, que han tenido piedad de ti. Pero no te dejaré salir de la casa. Ni podrás ver a nadie de tus antiguos amigos y conjurados. Pero, ¿qué estás diciendo, Miguel? Que seré una presa en mi propia casa. Tengo que pensar en mi familia, en mis hijos. Y en cómo darles de comer, Josefa. Tendrás que ser como yo. Y si todavía te simpatiza esa causa, más vale que no se lo digas a nadie, porque estaremos rodeados de espías. En eso, el carruaje llegó hasta la casa-mansión de los corregidores. Doña Josefa se acercó a la puerta. Su marido le extendió el brazo gentilmente para que se apoyara. Pero la corregidora le dijo, ¡Hazte a un lado! ¡Hazte a un lado, Miguel! ¡No me toques! ¡Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar! A partir de este momento, Miguel, ¡eres un ser despreciable ante mis ojos! ¡Retírate de mi vista! ¡Y jamás vuelvas a entrar en mi alcoba! ¡Estoy avergonzada de ti! ¡Y me repugnas! ¡Me repugnas, Miguel Domínguez! ¡Corregidor de Querétaro! ¡Pudo más el poder! ¡Nos has traicionado! ¡Jamás te lo perdonaré! ¡Gracias! ¡Gracias! El Consejo de Guerra había sido convocado. Todos los hombres de confianza. El alto mando del ejército estaba ahí. Juan Aldama. Mariano Abasolo. Joaquín Arias. Ignacio Camargo. Todos los hermanos López Rayón. Incluyendo a don Ignacio. Y muchos más. Y por supuesto, el Capitán Allende. Y el Generalísimo. Hidalgo. Hidalgo. Hidalgo era el que tenía la voz cantante. Todos lo escuchaban con respeto. Y por eso, señores, por eso, debe comprenderse el grave riesgo de entrar y tomar la Ciudad de México. Por lo tanto, he decidido que no entremos. Si el Virrey Calleja se negó a rendirse, es porque está a punto de recibir refuerzos. Si nos cayera por la espalda. Si nos cayera por la espalda repentinamente, quedaríamos atrapados a dos fuegos. Todos se miraban perplejos y atónitos. Nadie esperaba esa respuesta. Y el Capitán Allende fue el primero en protestar. Con todo respeto, señor cura Hidalgo. Generalísimo. 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 No estoy de acuerdo. Vencer o morir. Vencer o morir. ¿Acaso mil hombres o un poco más cansados y agotados por el combate? ¿Reflexione usted, señor cura? Mi opinión militar es que entremos. ¿Cómo evitaremos el saqueo, Capitán Allende? ¿Cómo evitaremos que se repitan las trágicas escenas de la ciudad de Guanajuato? Los miles de inocentes, mujeres y niños acuchillados por las turbas. Que no entren los indios. Que entremos solamente en la tropa y los de a caballo. ¿Y cómo piensas evitar que entren? ¿Acaso nos harán algo de obediencia? Han deseado esto por 300 años. ¡Esa ciudad está llena de gachupines por degollar! ¡Ellos así lo quieren! ¡Están esperando la orden! ¡Quieren venganza! ¡Están llenos de ira! ¡La ciudad de México perecerá en una laguna de sangre! ¡Sus edificios serán incendiados! ¡Sus casas asoladas! ¡Los inocentes morirán a puños! ¡Inclusive nuestros partidarios! ¡No podemos! ¡No podemos desprestigiar así nuestra causa! ¡Iremos salvajío! ¡Combatiremos ahí al ejército realista! ¡Y luego regresaremos mejor equipados con más gente y más armas! ¡Con todo respeto, Padre Hidalgo! ¡Pero no estoy de acuerdo! ¡No tomar la ciudad significa que ya estamos muertos, derrotados! ¡Escuche usted la opinión autorizada de los militares! ¡No fue usted tan escrupuloso en la toma de Guanajuato! ¡Usted mismo ha dicho que es el precio de la libertad! ¡Pero esta vez hay muchos inocentes de por medio! ¡Daremos media vuelta! ¡Y regresaremos por nuestros propios pasos hasta el Bajío! ¡No nos arriesgaremos! ¡Ignacio! ¡Señor cura, se lo ruego! ¡Escuche usted mi opinión militar! ¡Usted no es un soldado! ¡Es un cura! ¡Por eso se conmueve ante el dolor! ¡Los soldados somos despiadados y crueles! ¡Porque a veces es necesario serlo! ¡Señores! ¡Mi voluntad ha quedado expresada! ¡Mañana mismo! ¡Nos retiramos al Bajío! ¡Que se dé la orden! ¡De inmediato! ¡A todas las unidades! ¡Mañana al alba! ¡Nos iremos! ¡Sin tomar la Ciudad de México! ¡Yo asumo! ¡A ante la historia la responsabilidad! ¡Y a la mañana siguiente! ¡Así lo hicieron! ¡Gracias! ¡Por haber estado con nosotros! En el décimo y último capítulo de la segunda temporada de Un hombre con ansia de libertad La vida del libertador Miguel Hidalgo y Costilla Y muy pronto te esperamos con la tercera temporada No te la pierdas Y por el día de hoy y por tu atención, gracias Infinitas gracias por tu preferencia Y te recuerdo que los 365 días del año En el 1030 Radio Centro Tenemos un encuentro con la historia Nuevamente muchas gracias a nombre de todos quienes participamos en este proyecto Y te espero mañana con una nueva historia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!